Ayudas por jornada reducida. ¿Una receta milagrosa contra la crisis? Sandra Sorgenreich trabaja en la industria química alemana. Pero la crisis la ha dejado con menos trabajo. Ahora solo la necesitan dos días a la semana y su jefe solo le paga estos dos días. Su empresa podría despedirla, pero en su lugar solicita los subsidios por jornada reducida del Estado. Quiere mantener el puesto de trabajo porque en una situación normal su empleada está muy solicitada. El Estado también se beneficia porque el subsidio por jornada reducida le resulta más barato que el subsidio de desempleo en caso de despido. El requisito para obtener la ayuda, al menos el 10% de la plantilla debe tener por lo menos un 10% menos de trabajo, no importa el tamaño de la compañía. El seguro de desempleo cubre los tres días restantes. Paga el 60% del salario neto habitual al que la trabajadora tenía derecho por esos tres días. La empresa también añade algo para que al final su empleada obtenga el 80%. Esto es suficiente para llegar a fin de mes. Los costos del seguro de salud y de pensión están ahora completamente cubiertos por el Estado. En abril, las empresas en Alemania solicitaron ayudas por jornada laboral reducida para casi uno de cada tres empleados, todo un récord. Durante la última gran crisis económica de 2009, millones de alemanes trabajaron a jornada reducida. Entonces se pudieron salvar cientos de miles de empleos. Otros países adoptaron este concepto. Sin embargo, en la crisis del coronavirus, el gasto en subsidios por jornada reducida fue mucho mayor. Se estima en unos 34 mil millones de euros. Para seguir apoyando a gente como Sandra Sorgenreich, el Estado tiene que endeudarse. En vista de los muchos miles de millones de euros, la pregunta ahora es cuánta deuda puede o quiere asumir.